Buen día mi gente, bienvenidos a esta Cátedra Católica Pavel Florensky con nuestro lema Formación, Oración, Acción y Contemplación en esta Escuela de Santidad. Hoy continuamos con el Taller 2, titulado Despertar y Conversión. Vamos a ver en esta primera parte el testimonio de Teresa de Ávila. Espíritu Santo, fuerza divina y sublime, abre las puertas de mi corazón a mi Señor. Espíritu Santo, Tú, viva fuerza de Dios, ven a mí y vivifícame. Espíritu Santo, amante sabiduría, condúceme por el camino hacia el Señor. Espíritu Santo, amor ardiente de Dios, regálame un corazón que dé más de lo que recibe. Espíritu Santo, verdad divina, permanece conmigo para que yo pueda seguir a mi Señor Jesús. Introducción. A veces las personas que son bautizadas en la infancia se crían sencillamente en una atmósfera de fe, madurando gradualmente hacia una vida de profunda santidad y misión. Mientras que la sanación y la purificación todavía necesarias, a veces bastante para progresar en personas que se hallan en esa situación, no hay ninguna experiencia notable de despertar o conversión tras una vida apartada de Dios. Este fue el caso de Teresa de Lisier y de San Francisco de Sales, dos de los grandes doctores de espiritualidad a quienes nos referiremos frecuentemente en este libro. Los dos fueron bendecidos con un entorno familiar de fe y sólida instrucción y simplemente maduraron, no sin un trauma significativo en el caso de Teresita, hacia una vida de santidad y con la misión especial que Dios les había dado. Por otra parte, hay otras que, aunque puedan estar viviendo en cierta medida una vida católica, a menudo lo hacen con tibieza y con concesiones significativas. Sabemos que la tibieza es un estado que no agrada al Señor. Apocalipsis 3.15 Las personas en esta situación parecen estar forzadas a servir a dos amos, o simplemente ajenos a lo que realmente implica la llamada a la santidad, y no progresan mucho o nada en el camino espiritual. El Señor da a menudo gracias a personas que se encuentran en esta situación para despertarlas a una ferviente vida cristiana. Teresa de Jesús da testimonio de que ella se encontraba entre los tibios a quienes el Señor necesitaba despertar para que pudiera empezar de nuevo a progresar en el camino espiritual. Los comienzos o recomienzos son importantes en la vida espiritual. Se aprenden lecciones sobre el pecado y la gracia, y sobre nuestros esfuerzos y la misericordia de Dios, que no solamente son valiosos al principio, sino a lo largo del camino hacia la unión total. Solo de este modo las lecciones aprendidas en la etapa purgativa del camino continúan formando y modelando el alma. En estos dos talleres que siguen, examinaremos algunas de las lecciones que podemos aprender del testimonio que dan Teresa y Agustín, respectivamente, sobre su despertar y conversión a una vida de santidad y misión. Despertar a Dios El testimonio de Teresa Teresa nació el 28 de marzo de 1515 en Ávila, España, en una devota familia católica. Teresa tenía 11 hermanos. Su padre había vuelto a casarse tras haber muerto su primera mujer. Cuando Teresa tenía 13 años, su madre, la segunda mujer, murió también. Teresa pidió entonces a María, la madre de Jesús, que también fuera su madre. A medida que Teresa se hacía mayor, su padre sentía que su hija vivaz y atractiva necesitaba un ambiente más protector y la envió a una escuela conventual cuando tenía 16 años. Teresa, reflexionando después sobre aquella experiencia, tuvo incluso algún consejo para padres en situación similar. Si yo tuviera que aconsejar, diría a los padres que en esta edad tuviesen gran cuenta con las personas que tratan sus hijos, porque aquí está mucho mal. Que se va nuestro natural antes a lo peor que a lo mejor. Impresionada por una de las monjas, Teresa razonó que la mejor manera de salvar su alma era probablemente entrar en un convento, lo que hizo cuando tenía unos 20 años. Ingresó en el convento de Carmelitas de la Encarnación en Ávila, que era grande y no particularmente estricto. Había muchas idas y venidas, tanto de monjas como de visitantes. Las diferencias sociales y económicas se mantenían cuidadosamente. Algunas monjas tenían suites con sirvientes y animales de compañía, mientras que otras tenían sencillas celdas. Teresa empezó su estancia en el convento con bastante fervor. Ocasionalmente experimentaba incluso la oración de unión, que describe como característica de la quinta morada, o mansión, como dice esta traducción. Que por cierto, le tengo muchos peros a esta traducción, pero... Hasta donde puedo y me alcanza el tiempo, trato de revisarla. Pero después de unos años, se acomodó a una rutina que encerraba muchas concesiones a lo mundano y a la vanidad, lo cual impidió un progreso mayor. Hasta que tenía casi 40 años, no despertó de nuevo a una vida ferviente y empezó otra vez a progresar en el camino. El medio que usó Dios para llamarla de nuevo hacia Él, fue una pequeña imagen que mostraba sus sufrimientos al acercarse a su crucifixión. Al meditar en lo que Cristo había sufrido por ella, pidió fervientemente y experimentó la gracia de la conversión profunda, lo cual hizo que reemprendiera el camino espiritual. Es una gracia que también tenemos que pedir y pedimos en este momento por intercesión de Santa Teresa. Poco después, leyó las confesiones de San Agustín que acababan de traducirse al español. Y Dios usó el testimonio de Agustín para consolidar el despertar que estaba ocurriendo en Teresa. Vean lo importante que son unas lecturas espirituales, lecturas santas, lecturas buenas. Recordemos que en ese momento está recién inventada la imprenta por Gutenberg en Alemania y se empiezan a imprimir con mayor facilidad los libros. Antes eran copiados. Este despertar fue en 1554, cuando Teresa tenía casi 40 años. Empezó a concentrarse con gran constancia en amar y servir al Señor. Y ocho años más tarde, en 1562, experimentó el desponsorio espiritual, de que habla en su descripción de la sexta mansión o morada, como prefiero llamarla. Diez años después de esto, en 1572, tras recibir la comunión de manos de San Juan de la Cruz, experimentó el matrimonio espiritual que describe en la séptima morada. Tenía 57 años. Murió en 1582 a la edad de 67, agotada de tanto trabajo. Junto con Juan de la Cruz, había llevado a cabo una reforma muy difícil de la orden carmelitana y a su muerte había más de 17 monasterios reformados, con más de 200 monjas y más de 10 monasterios donde había aproximadamente 300 frailes. Aquí hay un corto video que no lo puedo poner todo acá para este taller, pero que irá en la descripción del video. Pueden buscarlo para verlo. De Nazaret TV, donde muestra el monasterio de Ávila de Encarnación. Muy lindo, les recomiendo ir a verlo. Bajan en la descripción del video. Encuentran además el material, las preguntas que hay que ir desarrollando antes de cada taller. Ese es un lugar preciosísimo que si algún día tiene la oportunidad de ir a España, hay que ir a este lugar, a Ávila, ciudad amurallada. Una de las murallas que está mejor conservada de todas las que existen. Es un lugar muy lindo que vale la pena visitar. Aquí está, pues es un corto video que no lo vamos a ver por cuestiones, o a escuchar por lo menos por cuestiones de copyright. ¿Qué bloqueó el progreso de Teresa? Entonces aquí viene como a ver qué fue lo que pasó, porque esto nos puede servir a nosotros, ¿no? Teresa, a petición de su director espiritual, escribió una verdadera autobiografía titulada Vida. En esta obra Teresa es muy honesta al hablar de sus debilidades y errores. Yo creo que aprendió mucho del libro Las Confesiones de San Agustín, que es un libro que hay que leer sí o sí. Más adelante, en el próximo taller, de hecho, veremos a San Agustín. En este libro identifica claramente numerosas cosas que bloqueaban su progreso después de un comienzo prometedor en sus primeros 20 años en el monasterio. Especialmente yo he puesto acá en esta tabla un pequeño resumen, no resumen, sino los títulos de lo que a ella le afectaba. Primero, un descuido respecto al pecado, pecado mortal, pecado venial. Segundo, cuando no se evitan las cuasi-ocaciones de pecado. Tercero, excesiva confianza en sí mismo y poca confianza en Dios. Esto es importante. Y cuarto, no valorar las gracias de Dios. Entonces, primer error, descuido respecto al pecado. Teresa hace una declaración muy asombrosa acerca de cómo el descuidarse respecto al pecado bloqueaba gravemente su progreso. Dice en el libro de Vida, En cuanto a los pecados veniales, hacía poco caso. Y esto es lo que me destruyó. Señala que esto fue en parte el caso a causa del consejo liberal y permisivo que le dieron los sacerdotes. Cuidadín. Ojito. Lo que era pecado venial, decíanme, que no era ninguno. Lo que era gravísimo, mortal, que era venial. Esto me hizo tanto daño. Duré en esta ceguedad, creo, más de 17 años. Hasta que un padre dominico, gran letrado, me desengañó en muchas cosas. Sin embargo, al mismo tiempo, Teresa se daba cuenta de que probablemente debería haber reconocido instintivamente lo que realmente estaba mal o bien y que podía haber algo en ella que aceptaba demasiado fácilmente tal consejo. Hay verdaderamente una inclinación en todos nosotros a buscar consejos que nos dejen seguir nuestros deseos egoístas. Ya lo denuncia Pablo en esta carta al joven obispo Timoteo. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el simple deseo de oír novedades, apartándose de la verdad y se volverán a las fábulas. Teresa hace una distinción muy importante entre pecado venial deliberado, libremente escogido, advertido, y pecado venial que no es deliberado ni libremente escogido, inadvertido, y da una descripción muy clara de lo que ella quiere decir. Esto ya lo hace en el libro Camino de Perfección. Cuando la Escritura dice que el justo cae siete veces y se levanta, Proverbios 24, Teresa entiende que se refiere a la persona básicamente justa, que ni inadvertidamente comete pequeños pecados veniales. Teresa cree que hasta cierto punto todos podemos tener estas faltas inadvertidas durante toda la vida, aunque estemos progresando en el camino espiritual. Teresa comenta que algunas veces el cometer un pequeño pecado y darse cuenta de ello ocurre casi simultáneamente, y que esos pecados veniales inadvertidos, aunque son desgraciadamente comunes, no obstaculizan nunca el camino espiritual, tanto como el decidir conscientemente cometer pequeños pecados. Su definición de pecado venial advertido es clara. Esto también en el camino de perfección. Que esto me parece a mí es pecado sobrepensado. Como quien dice, Señor, aunque os pese, haré esto. Ya veo que lo veis y sé que no lo queréis y lo entiendo. Más quiero, más seguir mi antojo que vuestra voluntad. Y que en cosa de esta suerte hay poco, a mí no me lo parece. Por leve que sea la culpa, sino mucho y muy mucho. Tomar la decisión de no escoger nunca libremente el cometer incluso un pequeño pecado es un punto crucial en el camino espiritual. Como señala Teresa, escoger libremente el cometer un pequeño pecado no es realmente cosa pequeña si estamos tratando de vivir una vida agradable a Dios. Segundo obstáculo, cuando no se evitan las cuasi-ocaciones de pecado. Una de las razones más comunes por las que no se consigue progresar en el camino espiritual, retrocediendo frecuentemente a los mismos pecados, es la falta de sabiduría en cuanto a evitar esas ocasiones que suelen contribuir a que pequemos. Esto fue verdad para Teresa durante aquellos muchos años en que le patinaban las ruedas sin progresar en el camino. Por eso alude algunos problemas a los que era vulnerable cuando estaba conversando con ciertas personas y expresaba la frustración que lo sentía, pero no podía cambiar. Lo narra en el Libro de Vida, capítulo 6. Se me acordaba los regalos que el Señor me hacía en la oración y veía cuán mal se lo pagaba. No lo podía sufrir y enojábame en extremo de las muchas lágrimas que por la culpa lloraba. Cuando veía mi poca enmienda, que ni bastaban determinaciones ni fatiga en que me veía para no tomar a caer imponiéndome en la vocación, parecíanme lágrimas engañosas. Estaba todo el daño en no quitar de raíz las ocasiones y en los confesores que me ayudaban poco. ¿Qué a decirme en el peligro que andaba y que tenía obligación a no traer aquellos tratos? Sin duda creo se remediara, porque en ninguna vía sufriera andar en pecado mortal solo un día si yo lo entendiera. Incluso los que han llegado a los segundos aposentos, la segunda morada, en las primeras etapas del camino están todavía en peligro de volverse atrás y rendirse, porque no dejan las ocasiones que es harto peligro, como dice Teresa. El no evitar personas, situaciones o lugares relacionados con el pecar puede a su vez debilitar nuestro propósito de evitarlo. Una razón por la cual muchos no progresan en la vida espiritual. Necesitamos pedir a Dios la sabiduría para reconocer esas situaciones que debilitan nuestro propósito de resistir los pecados y evitarlos todo lo posible. Tercer obstáculo. Confianza en sí mismo. Teresa hace otra declaración muy fuerte, prácticamente idéntica a lo que dijo sobre el descuidarse acerca del pecado, y nos descubre una falsa comprensión y actitud que bloqueaban su progreso. Libro de Vida, capítulo 19. Esto, el confiar en mí misma, fue lo que a mí me destruyó. Una de las razones más comunes por las que las personas inician el camino espiritual y luego se vuelven atrás es porque se ven fallando, desfalleciendo, cansándose o desanimados, como resultado de confiar en sus propias fuerzas o en su propio intelecto en lugar del Señor. Esto lo ha dicho el Papa Francisco, lo ha recalcado una y otra vez, y escribió una carta, una exhortación llamada Gaudete et Exsultate, Gozados y Alegraos, que es una invitación a la santidad. Y ahí habla de esto, del creer hacerlo, poder hacerlo con nuestras propias fuerzas. A lo largo de estos talleres veremos que es este un punto que de un modo u otro tocan prácticamente todos estos doctores de la iglesia. Es bien claro el testimonio de Teresa sobre lo significativamente que este problema impedía su progreso, y aconseja así sobre ello, en el camino de perfección. Os doy un aviso, que no penséis por fuerza vuestra ni diligencia llegar aquí, que es por demás, antes si teníades devoción, quedaréis frías, sino con simplicidad y humildad, que es lo que lo acaba todo. Decir, fiat voluntas tuas, hágase tu voluntad. Teresa señala la discernible diferencia entre el comportamiento de alguien que considera el camino espiritual como cuestión del propio esfuerzo, y el de quien lo hace como cuestión de confiar en la misericordia de Dios. Camino de perfección 41. Cuando más determinados, menos confiados de nuestra parte, que de donde ha de venir la confianza, ha de ser de Dios. Cuando esto que dicho entendamos de nosotros, no es menestar andar tan encogidos ni apretados, sino andar con una santa libertad. Teresa nos urge a confiar en que la sangre de Cristo y la misericordia de Dios nos guiarán en el camino espiritual, confiando en que progresaremos. Por la sangre que derramó por nosotros, lo pido yo a los que no han comenzado a entrar en sí, y a los que me han comenzado, que no basta para hacerlos tornar atrás. Confíen en la misericordia de Dios y no nada en sí. Y verán cómo su majestad le lleva de unas moradas a otras, y goce de muchos más bienes que podría desear aún en esta vida, digo. Eso está en el libro de Moradas, capítulo 2. Con el tiempo, poco a poco, aunque no sea pronto, Teresa promete que si seguimos intentándolo y confiando, llegaremos a ser santos. Libro de vida. Tener gran confianza, porque conviene mucho no apocar los deseos, sino de Dios, que si nos esforzamos poco a poco, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que muchos santos consumen. Cuarto obstáculo, no valorar las gracias de Dios. Una de las características que encontramos en muchos santos es su prontitud en responder a las inspiraciones del Espíritu Santo. Esto lo habíamos visto en el taller anterior sobre qué es la vida espiritual y cómo perseverar en ella de San Teófán. Es el recluso, este tema de la prontitud. Cuando Francisco de Asís se sentía impulsado a la oración, a menudo empezaba inmediatamente donde estuviera, aunque fuera en mitad de una calle muy concurrida. De Catalina de Siena se conocía la misma diligencia en responder a las inspiraciones del Señor, allá donde estuviera y haciendo lo que estuviera haciendo. Francisco de Sales define la naturaleza de la vida devota, que lo vamos a ver mucho más adelante, este libro que hay que leer sí o sí, Introducción a la Vida Devota. Teresa de Jesús señala que el no valorar las gracias que Dios nos concede, como cuando nos da la sensación de su presencia en la oración, impide a muchos progresar. Y alma, a quien Dios le da tales prendas, es señal que la quiere para mucho. Si no es por su culpa, irá muy adelante. Mas si ve que poniéndola, el reino del cielo en su casa, se torna a la tierra, no solo no la mostrará los secretos que hay en su reino, mas serán pocas veces las que le haga este favor y breve espacio. Teresa nos indica cómo responder adecuadamente cuando el Señor da señales de su presencia. Camino de Perfección 31 Ya puede ser yo me engañe en esto, mas veolo y sé que pasa así, y tengo para mí que por eso no hay muchos más espirituales. Porque como no responden en los servicios conforme a tan gran merced, con no tornar a aparejarse a recibirla, sino sacar al Señor de las manos la voluntad que ella tiene por suya, y ponerla en cosas bajas, base a buscar a donde la quieran para dar más, aunque no del todo quita lo dado, cuando se vive con limpia conciencia. Mas hay personas, y yo he sido una de ellas, que está el Señor enterneciéndolas y dando las inspiraciones santas, y luz de lo que es todo, y en fin, dándoles este reino y poniéndolos en esta oración de quietud. Fernando de Clarabal también se da cuenta de que no muchos de nosotros estamos al principio lo atentos que deberíamos estar a estas visitas del Señor. ¿Crees tú que hay entre nosotros alguien tan vigilante y atento al momento de su visita, y que en cada uno de sus movimientos observe tan atentamente al esposo, que cuando llegue y llame le abra al instante? Esto en el comentario al Cantar de los Cantares sobre Lucas 12, cuando el esposo llega. Sin embargo, Bernardo nos anima a crecer en esa tensión a las luces y suaves codazos, a veces apenas perceptibles que el Espíritu Santo desea darnos. Sí, puede decir con el profeta, tengo los ojos puestos en el Señor, y también tengo siempre presente al Señor. ¿Acaso no recibirá ese la salvación del Señor y la misericordia de Dios su Salvador? Seguro que será visitado con frecuencia y siempre reconocerá el tiempo de su venida, aunque el que visita en el Espíritu venga muy clandestina y furtivamente, como corresponde a un amante pudoroso. Querido colocar esta foto de la ciudad amurallada de Ávila, donde vivió Teresa, San Juan de la Cruz, donde están estos carmelitas. Quería ver que vieron un poco las torres, de ahí se inspira un poco el tema de las moradas y del castillo, esta imagen que utiliza Teresa para hablar de las siete moradas, ese camino. Oración de Santa Teresa Mi Señor Jesús, entre tus manos, toma mi corazón por completo y sin reservas. Siembra tu amor dentro de éste. Regálame la seguridad y la confianza de que tu amor crecerá dentro de mí. Para tu amor necesito un amplio corazón que permita su crecimiento. Señor, yo deseo ser tu terreno fértil, tú siembras, tú eres mi agua viva y mi sol eucarístico. Regálame un amplio corazón, entonces apartaré de mí la estrechez del viejo Adán. Liberada de la estrechez y caminando por tu amplitud amante, llena de confianza podré amarte a ti, oh Señor, y a mi prójimo. Gracias. 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 Gracias.